Las chivas rayadas del Guadalajara se suman a las acciones impulsadas por la Liga MX para tratar de evitar violencia en los estadios de fútbol. Esta noche, mediante un comunicado, las chivas informaron que en el Clásico del Sábado ante la América, los lugares que habitualmente son utilizados por la barra local serán ocupados por niños convocados a través de la Fundación Jorge Vergara y la Fundación Teletón. Chivas informó además que en conjunto con el Club América lanzará la campaña Un Clásico sin colores para enviar un mensaje de paz a la Liga MX. De la misma manera, invitaron a todos los asistentes al Clásico a no portar sus playeras del Guadalajara y América y vestirse de preferencia de color blanco. Finalmente, Chivas confirmó que continuará trabajando en un sistema de acceso para identificación de aficionados, el cual quedará instalado y funcional antes de terminar el 2022.